¡Vaya ova! Y un día te encontré y al donde vi marchar Bahía, la saudade, logra consolar ¡Vaya ova! ¡Vaya ova! ¡Vaya ova! ¡Vaya ova! Distraído el sol, broncea sin quemar Tras las colinas la luna ocupa su lugar Y en sus aguas lo creen, no pensar olvidar En las colinas suena el ritmo local ¡Vaya ova! ¡Vaya ova! ¡Vaya ova! ¡Vaya ova! Nadador salvador A vista bañistas Tranquiliza el temor La luz decrece, atardece Marea en rotación, la piel reseca en sal Sentir que todo el año es periodo estival Y un día te encontré y al donde vi marchar Bahía, la saudade, logra consolar Bahía ova 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 Gracias por ver el video